¡Ay, chiquito! ¡Chiquito! ¿Quieres ver a tu bebé con este al lado del pediatra? Sin tocar nada de lo verde, ¿no? Que acá ya sale... El muchacho. ¿Cómo sabe? Muchachito. Igual es terrible, che. Exactamente. Igual es terrible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Diga muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hermoso! ¡Ah, ya estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un Iván! ¡Es este enorme! ¡Consultado! ¡Es chiquito! ¡Qué grande! ¡Muy grande! ¡Vamos! 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 ¡Qué espectáculo que estás haciendo! ¿Puedes? ¿Te vas a llamar a leer? No. ¡No! ¡Para nada! ¿Es muy grande o no? No. ¡Vamos! ¡Saca el león también! ¿Sí? ¡Permiso! ¡Ah! Me cerraron la puerta! ¡No! ¡No! ¡No!